Hola amigos Sportrim, bienvenidos a la previa entre el Deportivo Yacoamba y Universitario Deportes. En este video veremos cómo vienen ambos equipos, las posibles alineaciones y el favorito en las apuestas para ver a qué metemos el billete y nos da un buen rédito económico. Vamos a empezar diciendo que es un partido que se juega el sábado 12 de septiembre a las 11 de la mañana en el campo auxiliar de la Virena, por lo que será transmitido por DirecTV, donde el Deportivo Yacoamba juega contra Universitario Deportes en un encuentro que enfrenta los extremos de la tale posiciones, la O puntero y favorito para llevarse la apertura o la fase 1 de esta liga 1 y el Yacoabamba favorito para descender y esto se nota en las apuestas donde el equipo merengue es archi ultra mega hiper super recontra favorito frente a los de la sierra liberteña. La verdad que analizando no hay mucho por decir a Ford y Yacoabamba, solo basta ver sus números hasta ahora en este 2020, la segunda peor defensa del campeonato, encima no tendrá su central titular como lo es Félix Uculmana, así que por ese lado la O podría sacar cierta ventaja, creo que de las pocas cosas rescatables en su delantera es Arly Benítez que no es nuevo en la primera división, eso es lo que dicen lo que no saben, Benítez ya viene jugando de hace 5 años en primera, descendió con Vallejo y luego asciende hasta el año pasado que jugó más de 20 partidos anotando un gol. Este año se hace notar al igual que Alex Valera que si bien tiene más edad que Arly ya lo teníamos mapeado en la Cua Perú jugando con el deportivo Garcilaso y que luego pasa a la finalísima con el Yacoabamba, creo que estos dos juntos con Níger Vega, segundo Acevedo, ex Manuchis, el salvadoreño Kevin Santamaría que atacan en bloque podría ocasionar más de un problema a la saga crema, todas estas cositas las seguimos año a año porque aquí cubrimos todas las competiciones nacionales y no solamente algunas, así que suscríbanse si desean saber lo que nadie más les dice. Sigamos a la racha con la que vienen ambos equipos, obviamente el equipo crema viene mucho mejor con tres victorias consecutivas, una racha invicta que data desde el 22 de febrero en que perdieron en el Monumental por 2 a 0 frente al Vallejo, mientras que el Yacoabamba con dos derrotas, una victoria y un empate desde que se reinició el fútbol, así que por números y datos previos tendríamos que el puntero no debería tener problemas con el recién ascendido, pero no olvidemos que en 90 minutos todo puede pasar. Ahora, sigamos a las alineaciones del Deportivo Yacoabamba, veremos en el arco a Miguel Ramírez, que con sus 29 años de edad viene desde la Cop Perú y no lo ha estado haciendo tan mal en su debut, y de seguro tendrá muchísimo trabajo con la ofensiva de universitario. Si vamos a la defensa tendremos a Marlon Ruiz Díaz por la derecha, que también viene de la Copa Perú, y Nicolás Raguso por izquierda, lo recordamos al uruguayo del año pasado con el Pirata Fútbol Club. No tenía malos partidos, pero parece que en este equipo no está coordinando con los centrales, que como dijimos no tendrán a Uculmana. En su lugar seguro pondrán a Jimmy Vásquez, que cuando entró con el Muni a cubrirlo tuvo un buen partido y que fue fundamental para mantener el empate. Con él estará su refuerzo colombiano Humberto Mendoza, de 35 años de edad y de metro 92. Ha tenido buenas actuaciones individuales, por arriba es difícil ganarle, pero como dije aún faltan más partidos para que estos jugadores defiendan como un bloque sólido, pero por lo pronto tienen muchas fisuras. Si vamos al medio campo, tendremos un tridente en la primera línea de volantes con Níger Vega, Kevin Paico y segundo Acevedo. Los dos primeros con cierta experiencia en primera división, pero que van más al ataque de lo que defienden. Y aquí otra explicación del por qué este equipo permite tantos goles en su arco. Si vamos más arriba tenemos otro tridente, es el que está dando que hablar en la prensa limeña, con Arly Benítez por izquierda, Kevin Santamaría por derecha y Alex Valera como punta de lanza, que es lo mejor del equipo liberteño. Entre esos tres tienen marcados la mitad de los goles en su escuadra, pero que no les alcanza para sacar los resultados que necesitan para salir de la zona de descenso y siguen siendo los amplios favoritos para bajar a la liga 2. Aunque como repito, en 90 minutos todo puede pasar. Ahora, si vamos al equipo crema, vamos a encontrarnos en el arco a José Carvalho. El seleccionado nacional, ante los errores de Cáceda, quiere hacerse el puesto de segundo arquero de cara a las eliminatorias y podría ser esta su gran oportunidad para demostrar a Gareca que lo puede ser. Si vamos a la defensa, encontraremos a los habituales, Aldo Corzo por derecha y Iván Santillán por izquierda. Estos dos laterales son vitales y fundamentales en la aficionomía del equipo de Comiso, ya que al menos Santillán pisa el área contraria y tiene gol, y de seguro querrá demostrar a Gareca que más vale lo que se hace en la cancha y no solo las mediciones. En la defensa central tendremos a Federico Alonso y con el niño Quina. Creo que atrás la U no tendrá subresaltos, salvo que Comiso se vuelve a equivocar con los cambios y pongo a su propio equipo contra su barco, pero por lo demás debería ser un partido relativamente tranquilo. Si vamos al medio campo tendremos el mismo equipo que jugó contra Lanza Universidad con Armando Alfajeme y Gerson Barreto en contención, Alberto Quintero como extremo derecho, Alejandro Hover como extremo izquierdo, Donald Millán como enganche y Jonathan Dos Santos como punta de lanza, el actual goleador del campeonato, una de las figuras del partido pasado y que si tiene la misma explosividad que la fecha pasada, dudo que el equipo contrario les pueda ofrecer mucha resistencia. Sin dejar de lado el desequilio de Hover y Quintero por los costados, con Alfajeme y Barreto cortando las jugadas rivales y esperando que Donald Millán ahora esté poco más movedizo pidiendo la pelota y aportando a un ataque merengue muy vertical. La verdad, trato de encontrar argumentos palpables y medibles para equiparar el partido, pero es complicado encontrarlo. Entre el puntero del campeonato, uno de los equipos más tradicionales del país con la mejor ofensiva de la Liga 1 contra el recién ascendido de Copa Perú de las peores defensas de primera división. En la previa, las apuestas estarían segurísimas en este encuentro, pero como lo vuelvo a repetir, en 90 minutos todo puede pasar, así que veremos qué pasa este sábado en la mañana. No se olviden, amigos de Sportrim, que estamos llevándoles la Liga 1, la Liga 2, la Copa Perú, partido de la selección peruana, los resúmenes de la fecha, las previas, los noticieros que tanto les gusta porque están en el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chau! Y este video llega gracias a nuestros hermanos miembros ¡Suscríbete! Jesús Villanueva Y un saludo especial a nuestros miembros que ya están disfrutando de los contenidos exclusivos en grupos privados, accediendo a videos inéditos, detrás de cámaras, bloopers, blogs, hasta ser partícipes de grandes beneficios mensuales. Si así como ellos quieres ser reconocido en todos nuestros videos y directos, solo dale al botón unirte y sé parte de esta gran hermandad. ¡Suscríbete!